Está con nosotros nuestro director periodístico, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, desde la capital de la República. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi estimado José Villaseca Landa. Buenas tardes, estimado Rayo Oriente, de su programa polémico en Paita, Piura. El editorial del día de hoy lo hemos titulado Palacio de Gobierno de Nadine Heredia y Ollantumala le hace el juego a la perversidad y a la provocación chilena. Es lamentable como después del fallido fallo de la Haya que ya ahora se ha echado luces sobre este controvertido y disparatado como dijo César Gil, era un fallo de la Haya y que ha merecido una reacción más racional, más política un poco más, digamos, de acuerdo a los intereses nacionales de parte del Palacio de Gobierno sobre ese punto, sin embargo no vemos ninguna reacción que favorezca los intereses nacionales porque un padre de familia tiene que proteger primero a su familia antes que al vecino no es posible que un padre de familia favorezca las ambiciones de su vecino en desmedro de su esposa y sus hijos eso no es dable, no es normal, no es natural y precisamente eso es lo que ha pasado con respecto al fallo de la Haya y a los intereses nacionales se ha dejado a Tacna con Playa Seca y recién están enviando un buquecito ¿no es cierto? para ver qué cosa hay en los supuestos 50.000 kilómetros cuadrados que le han dado a Perú y entre otras cosas y además todos los altos miembros de la cúpula de poder chileno Bachelet, Piñera, Chadwick, Moreno, etcétera, etcétera a coro no están hablando, sino están gritando que el hito número uno le corresponde a ellos en esa parte del triángulo terreno y lo peor de todo es que lo están gritando al mundo y van a hacer lo mismo que nos hicieron en la Haya tomar posesión de esa zona terrestre y luego en algún problema futuro decir pero si Perú nunca recuperó nunca reclamó, nunca dijo nada y es que Palacio de Gobierno la verdad en las cosas no está haciendo nada y esto nos sorprende y la verdad nos indigna, nos fastidia porque da la impresión que Palacio de Gobierno el Congreso de la República y la partidocracia peruana está de guachimán de los negocios chilenos en Perú esa es la impresión que nos da porque la última información que tenemos sin confirmar la última información que tenemos sin confirmar es que la armada chilena ya está en zona peruana o sea Chile ya invadió Perú y la prensa grande peruana cae en mil idiomas y Palacio de Gobierno sigue el juego como si no pasase nada acá esto es bastante serio ahora se continúa con la reunión del 2 más 2 estimados radio oyentes las citas del 2 más 2 que se implementó en estos gobiernos neoliberales y pro-chilenos desde Fujimori hasta Ollantumala han sido precisamente la antesala para que Chile gane en la Haya estos son los engaños muchachos la de Alan García con sus cuerdas separadas este ha sido el engaño y la estafa al Perú y sin embargo Ollantumala y Nadine Heredia persisten en lo mismo en este momento está en Chile la canciller de Arribas que de relaciones exteriores no conoce nada pero ahí está y también está el ministro de defensa Cateriano aquel que pide luz verde a Nadine Heredia para tomar decisiones como ya lo sabemos ¿qué cosas están haciendo en Chile? seguirle el juego a los chilenos porque los chilenos ya expresaron su voluntad de tomar y adreñarse delito número uno el triángulo terreno ya lo dijeron los peruanos se quedaron callados oficialmente nadie ha dicho nada y por qué entonces asiste de arriba canciller de la república y asiste también Cateriano ministro de defensa ya ustedes saben que por imperio de la constitución el que maneja las relaciones internacionales es directamente el presidente de la república y el canciller es simplemente su secretario entonces les estamos siguiendo el juego a los chilenos ellos están gritando al mundo que el delito número uno el triángulo terreno les pertenece y Perú oficialmente no dice nada eso es seguirle el juego a los chilenos por lo tanto no nos sorprendamos si más adelante Chile toma más delito número uno más allá porque palacio de gobierno la partidocracia y el congreso no les interesa ese tema al parecer lo que les interesa es seguir de guachimanes de los negocios chilenos en el Perú esa es la impresión que modestamente a mí me da como patriota como peruano como ciudadano la actitud digamos genuflexa de palacio de gobierno ese es el editorial de hoy mi estimado José Villaseca Muchísimas gracias doctor